Ok, creo que estamos en vivo muchachos, ¿cómo están? Espero que estén teniendo un domingo muy Agustín, déjenme bajar un poquito la música Espero que estén teniendo un domingo Agustín Hoy vamos a jugar Base Battles, básicamente este es un juego de guerra, de peleas Vamos a gastar miles de Robux para conseguir las armas más pro, nivel Dios Vamos a jugar con subs, vamos a pelear con subs, vamos a pelear con gente random Vamos a conseguir tanques, aviones, motos, camiones No sé qué vamos a conseguir, las armas más pros del mundo Esto se va a poner bueno, se va a poner intenso, va a ser un stream un poco más intenso de lo normal Me voy a poner un poco tryhard, voy a pelear, no voy a tener piedad con los subs Se los digo de una vez, no voy a tener piedad, no me importa que sean mis subs Los quiero mucho, pero la guerra es la guerra y todo el mundo sabe que en la guerra y en las peleas no hay reglas Más bien en el amor y en las peleas, ¿verdad? Bueno, no importa, como sea no hay reglas, no voy a tener piedad con ustedes muchachos Vamos a pelear con subs, esto es un juego de 20 contra 20 Así que pues se va a poner buena la cosa Puros subs contra puros subs y yo, no me maten por favor Invité a Plechito a jugar también, no estoy seguro si va a venir a jugar, no les quiero hacer ninguna promesa Pero quizás al rato llegue Plechito, así que quédense en el stream Porque se va a poner bueno ¿Cómo están? ¿Cómo están el chat? Oh my god, oh my god, el chat va a mil por hora Eh, qué bonito, qué bonito, qué bonito, qué bonito chat Eh, sí, es verdad, es verdad, quizás viene Plech, lo invité Pero ustedes saben que Plech es un poco flojito Es domingo, probablemente se ya ha dormido cuando le mandé el mensaje para invitarlo Así que no prometo nada, ¿ok? No quiero prometer nada Eh, miren nada más Vamos a jugar Base Battles Base Battles de Boldex Por cierto, este es un video patrocinado por Boldex Los creadores de este juego Más bien un stream, un directo patrocinado Si usan el código WILCO100K adentro del juego Les va a regalar 100 mil moneditas del juego Que es como tener Roblox gratis Más bien como tener Robux gratis, muchachos Vamos a abrir el juego Sí, 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 abre Roblox, por favor Abre Roblox, señor Un segundo chat No sé por qué les digo chat Me gustaría más decirles Muchachos, pero bueno Denme un segundo, por favor Un segundo, por favor Estoy intentando no ser tan noob Quiero esto Esto es lo que quiero Ok Estamos adentro del juego, muchachos ¿Cómo la ven? Estamos adentro del juego Eh, oh my god Me estoy muriendo de calor, chat Me estoy muriendo de calor, muchachos Vean esto Este juego, probablemente muchos de ustedes ya han jugado este juego Porque está extremadamente bueno Básicamente podemos comprar armas Yo tengo algunas armas Eh Desbloqueadas Porque he gastado mucho dinero En este juego Tenemos 6 millones Eh, hoy vamos a gastar muchos Pero muchos Pero muchos Robux Para conseguir unos cuantos más de millones Y poder desbloquearlo todo Vean esto Hay una sniper Super chat de Uzi Blue Hola, Wilco Hola, hola Uzi Blue ¿Cómo estás, muchacho? Siempre está aquí el Uzi Blue Siempre están aquí todos Muchas gracias por estar aquí Eh Estoy emocionado de jugar con ustedes, muchachos Eh Super chat de Pichito también dijo Si seguía vivido Les digo, les digo Yo, yo conozco a mi hermano Yo conozco a mi hermano Y sé que Es un poquito flojito Y la verdad Yo no lo juzgo Porque yo también estaría dormido a esta hora Si no fuera porque voy a streamear Por eso Lo Eh Puse el stream El directo A que iba a tardarme una hora en empezar Porque estaba 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 dormido Que ahí nada más me desperté así Me desperté así Me paré Llegué hasta mi compu Le puse que iba a hacer el directo Dentro de una hora Y me esforcé por desayunar Y aquí estamos Tomé dos cafés, por cierto Eh Hola, Wilco Saludos desde la estación de bomberos 18 Saludos a la estación de bomberos 18 No sé dónde esté eso Pero saludos Gracias por salvar nuestras vidas muchachos A ver Lo que estoy viendo es que hay una sniper Térmica Que no sé cómo la vamos a bloquear Rafael XX Gracias por el super chat también Gracias a todos por estar aquí muchachos Hay una sniper Térmica Ah, podemos girar gratis ¿Podemos girar gratis? Vamos a girar gratis Por cierto, ahorita vamos a hacer Eh Oh, no les estoy enseñando Qué bruto Qué bruto Me dieron 15 mil fichas No me sirven Lo que quiero es el Uy Sniper Crytek 99 Robux Y giramos esto otra vez Hasta que nos salga Yo creo que lo tenemos que hacer Hasta que nos salga muchachos Por cierto Eh Ahorita estamos en un En un server público Estoy con gente random Pero ahorita que empecemos a jugar Bien, bien Eh Voy a Voy a abrir el server para todos Y se los voy a pasar Y pues para jugar con subs Para jugar con subs Y eliminar subs Eso es lo que quiero Lo que quiero es pelear con ustedes No les voy a mentir Quiero Quiero Poleitas Oh my god Tengo un pelo de gato En la cara Quiero poleitas Contra ustedes muchachos Eh Los quiero mucho Pero me gusta pelear con subs Me gusta pelear con subs ¿Qué les digo? Ok Muchachos Vamos a seguir Espeñando esto Quiero gastar todos los Robux Del mundo Yo prometí En la thumbnail Y en el Y en el título Que íbamos a gastar Robux Así que Hay que empezar bien Hay que empezar bien Gastando Robux De todas maneras Este es un directo patrocinado Por Robux Por Boldex Los creadores del juego Así que me da igual gastar Tomen mis Robux Mis Robux Ahí van Ahí van muchachos ¿Cuántos? Dejen en el chat ¿Cuántos? ¿Cuántas vueltas creen que nos tome Eh Llegar a la sniper? Quiero la sniper esa Es de tiempo limitado O sea Si no la conseguimos ahorita Nunca la vamos a conseguir Hay que hacerlo Eh Alguien me mandó un super chat Pana Miguel Muchas gracias por el super chat Dice Hola Wilco Hola Ok 15 mil fichas otra vez La verdad es que no me sirven La verdad es que no me sirven Hay que seguir girando esto Si, si, si Tomen mis Robux Tomen mis Robux Muchachos Hay que gastar Unos dicen que 10 vueltas Unos dicen que 11 55 100 Oh Más doble experiencia Ok ¿Cuánto van? ¿Cuántas vueltas van? Llevamos como 300 Robux No importa cuántos tenga que gastar Quiero Es que imagínense Esa sniper No sé qué hace No sé qué hace Pero se ve muy Pero Uy 250 mil No está mal eh 250 mil La verdad tampoco me quejo Vamos a cambiar de canción Eh Goku Ultra 9 9 9 9 Gracias por suscribirte Gracias por suscribirte 5 Me está diciendo Eric Garza Dice que 5 Eh Unos dicen que 100 No creo que 100 A ver Hay que usar la lógica ¿Cuántos espacios son? Uy Ok Son Vamos a usar las matemáticas avanzadas Son 1 2 3 4 5 6 7 Son 7 espacios Así que En teoría Matemáticamente Solamente deberíamos de usar 7 spins 700 Robux Y nos va a salir la sniper Pero conociendo mi suerte Mala Probablemente Me va a costar como 1500 Robux Conseguirlo Están diciendo que 10 ¿Alguien lleva la cuenta De cuántos llevamos? Alex Suárez 67 Gracias por el super chat Muchas gracias por el super chat Alex Suárez A ver Aham Oh no Destruimos a uno ahí Muchachos Muchachos No sé si se les hace entretenido Verme en esto Yo sé que quieren verme jugar Pero yo lo que quiero es gastar Robux Si algo me trae felicidad en la vida Es gastar mis Robux Y que ustedes me vean gastar mis Robux Así que Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Estamos aquí Es un dominguito Qué mejor día Para gastar Robux A lo baboso Que un dominguito Que un dominguito de stream A ver Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle 99 ¿Cuántas llevamos? ¿Cuántas llevamos? Alguien me puede decir en el chat ¿Cuántas llevamos? 5 vamos Wilco Dice Soy tu fan número 1 Dice Vamos 5 Ok Entonces esta es la sexta Ahí van 600 Robux Cayetano Pascual Muchas gracias por el super chat Muchas gracias Muchas gracias a todos por estar aquí Me acaba de no salir Me acaba de no salir otra vez Ya van 6 Ok Matemáticamente muchachos Matemáticamente El pandiex Muchas gracias por el super chat Oh my god Los super chats hoy Están en fuego Están a lo crazy Matemáticamente muchachos Llevamos 6 Esta es la septica La séptima Así que matemáticamente Esta es la que debería de salir la sniper Pero Como tenemos la peor suerte del mundo Probablemente Va a salir dentro de 10 Oh no 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 Eso estuvo nada Eso estuvo nada Eso estuvo nada muchachos Ok Ahí van 7 Ya llevamos 700 Robux Y no nos han dado la sniper No sé ni para qué la quiero Solamente la quiero porque es limitada Solamente la quiero porque es edición limitada Y así funciona mi cerebro primitivo muchachos Otra hora de doble XP Oh my god 800 Robux van 800 Robux para conseguir una sniper Cuando me estaban diciendo 10 Dije Nah pobrecitos Pobres muchachos ¿Creen que me voy a tardar 10 en que me salga? Pues ya lo veo cada vez más probable Oh my god Ya se acabó el juego Y nosotros seguimos aquí Vamos a seguir girando No importa No importa Hay que seguir haciendo esto muchachos No Ya van 9 Otra hora Ok Esta va a ser la 10 Ya van 1000 Robux 1000 Robux gastados 1000 Robux tirados a la basura Solamente porque queremos esas sniper muchachos Camelot Me mandó a solicitud Aceptada Mándenme solicitud muchachos Oh my god Me están llegando de pronto muchas Mándenme solicitud Y se las voy a aceptar No estoy seguro si tengo el límite de amigos No Si se están agregando Ok 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 Ahí viene Ahí viene Ahí viene Muchachos Elisita Gamer Hola Wilco Hola Hola ¿Cómo estás Elisita? 11 Ya van 1100 Robux Ya me empiezo a sentir estafado No les voy a mentir Me empiezo a sentir un poco estafado Como que ya dejó de ser gracioso Como que yo dije Voy a empezar el stream Dando unas vueltitas Gastando unos 200 300 Robux Ya llevo 1300 Ya llevamos 1300 Robux Y todavía no nos hay Ya dejó de ser gracioso La quiero Te vas a tardar 100 mil Me están diciendo en el chat 12 Llevamos 12 ¿verdad? Están diciendo que a los 15 ¿Saben qué siento? ¿Saben qué siento? Que esto es como Las Vegas Y los juegos están arreglados Otra vez no me salió Ya llevamos 13 Siento que las posibilidades están arregladas Como cuando juegas ruleta En el casino Parece que tenemos la misma posibilidad De que nos salga la sniper Siento que es fake Siento que me están estafando Muchachos A ver Ahí van a 14 Por favor ya Por favor Por favor Quiero jugar con los subs Pero necesito hasta sniper Antes de jugar con los subs Si Si No Oh my god Esperen No Voy a Por hacer merrinches Voy a estirar esto Dame un segundo Denme un segundo Que toco un al pánico Mi cable está todo Todo Por todos lados Un segundo Un segundo Que se mueva Jala Oh my god Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Oh my god Si vieran Mi cable está Por todos lados Esperen 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 Lo logré Lo logré Lo logré Muchachos Ok Lo logré Ok Recuerden Muchachos Que si ustedes juegan Este juego El juego se llama Base Battle Está en la descripción De este Directo Si juegan Base Battle Imponen el código Wilco 100 Les va a regalar 100 mil monedas Completamente gratis Como si tuvieran Robux gratis Es el ofertón De la vida Vamos a gastar Otro 100 No me importa La vida A ver A ver A ver por favor Lo siento por esa Intermisión Pero mi cable Estaba abajo De mi compu Y sentí No Y sentí que iba a salir Volando De hecho les voy a enseñar Antes de continuar Porque estamos teniendo Muy mala suerte Ya llevamos como 80 intentos Creo que llevamos 15 intentos Creo que llevamos 15 intentos Antes de eso Les quiero enseñar Muchachos Recuerden Link al juego En la descripción Está patrocinado Si se meten al juego Y se van aquí A este pajarito De aquí abajo A la derecha Y ponen el código Wilco 100k Wilco 100k Vean Tengo 6 millones 396 mil 3 millones 496 mil 100 mil monedas Gratis Con esas 100 mil monedas Puedes comprar Este rifle Esta metralleta Esta metralleta Esta metralleta Es más Vamos a comprar Esta metralleta 95 mil Armas gratis Muchachos Si son el código Wilco 100k Pero bueno No estamos aquí Para eso Estamos aquí Para gastar robux No, 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 no Quiero Espera ¿Cómo hago la matación? Lo que quiero es Quiero seguir intentando Esto Esto es lo que quiero A ver Vamos a abrir La rueda de la fortuna ¿Cuántos llevamos, muchachos? Chat ¿Alguien me puede decir Cuántas llevamos? Creo que llevamos 14 o 15 Llevamos 14 o 15 Muchachos Vamos a intentarlo El pandiex Ya leí tu super chat Creo que sí, ¿verdad? Muchas gracias Ok, vamos a darle 100 robux Robux Tenía 10 mil Ya tengo 9 mil 400 Se siente feo No voy a mentir Creo que siento Que la suerte Nos acompaña en este Siento que la suerte No, siempre queda una Ya llevamos Llevamos 1500 robux Para conseguir una sniper Así de increíble Como suena Llevamos 15 Ok, ya llevamos Si, si, si Todos están diciendo El chat 15 Oh my god El chat A mil por hora Llevamos 15 Vamos a llevar 16 Está arreglado Esto está arreglado Me siento como en Las Vegas Jamás he ido a Las Vegas Pero siento que así se siente Ir a Las Vegas Así se siente ¿Alguna vez han visto Esas maquinitas En las que echas como una moneda Y hay una cosa que empuja Otras monedas Y hay como montañas De monedas Y siempre parece que Si echas una moneda más Se va a caer una montaña Gigante de monedas Y te vas a hacer millonario Esas cosas que están Como en los arcades Pues así me siento Así me siento Siento que si Doy una Una vueltita más Eh, voy a conseguirlo Pero probablemente no A ver 17 Por favor 17 Es Es una locura Que no nos haya salido No Voy a llorar Eh, me están intentando matar Eh, ¿cómo le ¿Cómo le quito el volumen? Déjenme le bajo el volumen Ya No los puedo escuchar ahí Ok Vamos a girarlo de nuevo 17 Llevamos Esto es una cosa crazy A ver, 18 1800 Robux Por una sniper 1800 ¡No! ¡Chet! Esto ya dejó de ser muy Ya, o sea Ya no es gracioso Ya empieza a ser dinero Que me duele Empieza a ser una cantidad De dinero Que ya digo Ok 1800 Robux Eh, ya Ya, ya, ya O sea, ya Ya es demasiado Ya no está gracioso Ya es una cantidad De dinero Que me pude haber comprado Pude haber invitado A mi novia a cenar Eh Pude haber hecho algo Algo de provecho Con ese dinero ¿Saben? Y viene ¡No! 1900 llevamos Llevamos 1900 Robux Como 500 pesos mexicanos Para los que Para los que no estén Como 25 dólares Llevamos Para conseguir una sniper Espero que esa sniper Si esa sniper No, no apunta por mí No dispara por mí No hace todo por mí Si no vuela Si no tiene flamas Voy a estar decepcionado El Bonitorinco123 Muchas gracias por el superchat Dice Saludos a ti Y a Pledge de la estación De bomberos18 Muchas gracias Muchas gracias La estación de bomberos18 Esperen Creo que hice un giro Y no estoy seguro Si no salió No, no salió No, no salió No sé cuántas llevamos No sé cuántos giros llevamos Eh Llevamos 20 Dice Gilberto N Gilberto XD Sí, creo que llevamos 20 Yo también 2000 Robux 2000 Robuxitos gastados Pude haber hecho algo de provecho ¡No! Muchachos Está Está arreglado Esto está arreglado Me están patrocinando Pero siento que esto está arreglado O simplemente Que quizás es la verdadera La verdadera respuesta Simplemente Tengo Tengo muy mala suerte Yo creo que más bien Es mi suerte Es mi suerte Normalmente soy muy malo en las apuestas Entonces probablemente es que Es que tengo mala suerte Y no que está arreglado esto Llevamos 21 Llevamos 21 21 2100 Robux 2200 Perfecto Si los del chat Pudieran hacerme el favor De ir contando Cuántas van Porque se me va la onda Se los apreciaría muchísimo Que me digan Llevamos 22 Cuando haga otra Llevamos 23 Y así sucesivamente Porque se me va la onda Muchachos Se me va la onda Cuando pregunté al principio ¿Cuántas creen que nos vamos a tardar? Y unos respondieron 20, 30 Pensé que eran unos brutos Pero resulta Que el bruto soy yo Resulta que el bruto soy yo Vamos a seguirle dando Vamos a darle Somos hombres o gallinas muchachos Tenía más de 10 mil Robux Ya tengo 8500 Llevamos Ok Ok chat Lleven la cuenta ahí por favor Llevamos 22 Esta es la 23 Ahí viene No Siempre queda una Siempre queda una A ver A ver A ver A ver por favor A ver por favor Por favor Muchachos Muchachos Pongan changuitos Pongan changuitos Pongan changuitos En el chat Changuitos en el chat Necesitamos changuitos En el chat Muchachos Hagan changuitos Changuitos aquí Changuitos acá Changuitos en los dedos Changuitos en los pies El bonitorino Wilco no me ignores No te voy a ignorar Cuando acabe el stream Te acepto tu solicitud Te lo prometo Yo personalmente Voy a ir a mis amigos Y te voy a agregar Pero ahorita estoy a medio stream Entonces no te puedo agregar O si me mandas la solicitud Pues te la acepto Ok Vamos a darle Vamos a darle muchachos Llevamos 24 Creo Esta es la 25 Si no me equivoco Esta es la 25 Ya dejó de ser gracioso Ya llevamos 26 No hice changuitos No hice changuitos El problema Están haciendo changuitos en el chat O me están ignorando Ahí están los changuitos en el chat Ya los estoy viendo Gracias, gracias, gracias Vamos por la 26 Changuitos, changuitos, changuitos Changuitos, changuitos Uh, uh Ciscale, ciscale Diablo panzón Para que Wilco le salga el sniper No Ya no Esto ya es una tontería ¿Cuánto llevamos? 26 Esta es la 27 Esta es la 27 O es la 28 Es la 27 creo Es la 27 chat A ver No les voy a enseñar No les voy a enseñar Solamente pueden ver mi cara No pueden ver lo que va a salir Voy a picarle Y tienen que adivinar Si me salió o no Dependiendo de mi reacción ¿Ok? Vamos a darle Vamos a darle Poker face Poker face muchachos No les voy a enseñar Ninguna reacción ¿Eh? Obviamente Obviamente no me salió Obviamente me salieron Las malditas 15 mil fichas Llevamos 28 ¿28 chat? Llevamos Creo que esa fue la 28 ¿No? Ok Va la 29 Ya dejo de ser gracioso esto Pero ya no puedo rendirme Ya no puedo rendirme ¿Cómo me voy a rendir ahora Si ya gasté tantos Robux? Es la falacia No sé cómo se llama en español Pero en inglés dicen Sunken Cost Falacy Como que ya gastaste tanto dinero Que crees que tienes que seguir gastando Para Para recuperar Pero en realidad Aunque ya haya gastado 2.900 Robux No quiere decir que tengo más Posibilidad de que me salga ahorita 30 30 No puede ser que llevamos 30 en esto Llevamos 30 Ok No les voy a enseñar Que me sale Poker face Poker face Y tienen que adivinar Esto no es poker face Esto no es poker face Son 15 mil fichas Ok Quiero que me salga Quiero que me salga Y que ustedes no vean Y luego voy a pretender Que no me sale Y todos vamos a ser felices Y la vamos a tener Les digo que si esa sniper No apunta por mi No me da de comer Eh No me hace la cama Voy a estar decepcionado Esa sniper Tiene que ser Lo mejor que me ha pasado En la vida Porque ya me costó Más de 3000 Robux ¿Cuántas llevamos? Ya perdí la cuenta Creo que llevan Espero que lleven ahí La cuenta en el chat Unos dicen 30 Unos dicen 31 Unos dicen 32 Vamos a verlo Vamos a verlo Por favor Por favor Por favor Tío lag youtube Gracias Gracias por volverte miembro Bienvenido Al clan Wilco Ok A ver Tal vez si lo empezamos ahí Lo empezamos ahí Que está arriba de la sniper No A ver A ver A ver por favor ¿Cuántos Robux me voy a tener que gastar? ¡Ah! Esto ya Ya A ver A ver Voy a picarle Voy a picarle Esta es la estrategia Le picamos justo cuando esté arriba de la sniper Ahí Le picamos Ahí cuando esté en medio Ahí está No Dale ya Empieza Ahí está Ahí está Estrategia infalible Ok 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 Salió del lado contrario Tal vez haya estrategia a esto Tal vez si empezamos aquí Sale Llevamos 33 o 34 Andas valiendo Me están diciendo en el chat Eh Si ya me di cuenta Muchas gracias Muchas gracias Por hacérmelo notar Creo que llevamos 34 Voy a girar esta Sin que puedan ver La pantalla Solamente pueden ver Mi reacción Poker Pokerface Pokerface ¿Me salió o no me salió chat? ¿Qué opinan? ¿Me salió o no me salió? Pokerface Pokerface No les voy a decir ¿Qué opinan? ¿Creen que me salió Y que estoy haciendo Actuando o no? Llevamos 35 Esta fue la 35 ¿Creen que ya me salió? Unos dicen que sí ¿Creen que ya me salió? ¿Creen que ya me salió? Pues Pues están equivocados Obviamente no me salió Obviamente no me salió Me salieron 50 mil Monedas ¿Saben qué? Por lo menos cuando acabe esto Después de haberme gastado Un millón de Robux Eh Voy a tener muchas moneditas Del juego Voy a tener muchas moneditas A ver Ahí va de nuevo Ahí va de nuevo esto ¡No! ¿No hay manera de gastar De girar esta cosa Sin gastar Robux? A ver Tengo que encontrar otra manera ¿Dónde está eso? La rueda La rueda Esta es la rueda No solamente se puede con 99 Robux ¿Cuántos llevamos chat? Todos están diciendo que no me creían Creo que no tengo muy buena Poker Face Creo que no tenemos muy buena Poker Face Ok Cisca de cisca de cisca de diablo Pansón Pa' que me salga la sniper Chidón ¡Sí! ¡No! ¡Ya! Esa sería Esa sería prometedora En 23 horas Me van a dar otro giro gratis Muchas gracias Muchas gracias Eh De mucho me va a servir un giro gratis En 23 horas ¡Ah! Por favor Ahí está ¡No! Ya hemos perdido Toda la esperanza Cuando les pregunté al principio Aún nos dijeron Creo que te vas a tardar 100 en que te salga Cada vez se ve más real ese número Cada vez se ve más real ¿Cuántos llevamos? ¿36? ¿Llevamos 36 chat? ¡Ya juega! Me están diciendo en el chat ¡Muchachos! ¡No me puedo rendir ahorita! ¿Cómo me voy a rendir ahorita Después de haberme gastado 3600 Robux en esto? ¿Cómo me voy a rendir ahorita? Usiblu Por favor Tenme paciencia Muchachos Tenganme paciencia en el chat No me puedo rendir ahora No me puedo rendir ahorita Sería la peor cosa Que me ha pasado en la vida Si algo me enseñaron Es que tengo que seguir Hasta el final Hasta el lugar Ahí viene Ahí viene 15000 15000 siempre A ver A ver Ah por cierto Ya le puedo subir el Liam Carmona Hola Will Que me encantan tus videos Siempre me alegran el día Sigue así Muchas gracias Muchas gracias por el super chat Lo aprecio mucho Espero que Alegrarles el día Este es el punto de mis videos Alegrarles Aunque sea un poquito el día Unos minutitos al día Que se entretengan Ese es el chiste De la vida Y de mi canal Ok Otros pin Otros pin Vean mi cara Vean mi cara No les voy a decir que me sale Pero probablemente Pueden adivinar Que me va a salir En que punto En que punto Tardamos muchachos En que punto paramos En que punto Vamos a decir Ya es suficiente Ya no mas En que punto En que punto me tengo Y vean esto Mi playera Tiene un trebolito De cuatro hojas De la suerte Claramente no esta funcionando Llevamos 41 El chat dice 41 Otros dicen 40 Creo que llevo como 40 y tantos Como 40 me suena Ok Si esto no me sale En 100 giros Vamos a parar Ok Más de 100 giros Ya sería ridículo Más de 100 giros Eh Hago la automatación Chat Más de 100 giros Lloro Es que siempre me salen No estaban viendo Siempre me salen 15 mil fichas Siempre me salen 15 mil fichas A mi me salió el sniper Con un solo tiro Eh Muchas gracias Muchas gracias Por hacerme sentir May Creo que soy la persona Que tiene la peor suerte La peor suerte 42 Ok Esta es la 43 Esta es la 43 Changuitos 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 en el chat Changuitos en el chat Ah Tío lag YouTube lag Porf Muchas gracias Por el super chat Muchas gracias Eh Probablemente voy a necesitar Todo ese dinero De los super chats Para pagar la renta Porque estoy perdiendo Todo mi dinero Estoy perdiendo La toda Es que no puede ser Está A ver Déjenme Subo el volumen Otra vez a esto Oigan Por qué no está ¿Por qué no está mi Mi Uf Custom que había hecho No sé qué pasó Bueno Ok Sí, 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 sí André puso en el chat Unos trebolitos Por favor Todos pongan trebolitos Trebolitos como este En el chat Necesitamos esa suerte Eh Ok Ok Llevamos media hora Girando Llevo media hora Girando esta cosa Llevo media hora Gastando Robux El mejor stream De la vida Contenido de calidad Muchachos Esto es contenido De calidad A ver No No Por favor Por favor Vete a los sniper Ya quiero jugar Con los subs Pero no me puedo rendir Ahorita ¿Cómo me voy a rendir Ahorita chat? Chat ¿Cómo me voy a rendir Ahora? ¿Qué les estaría Enseñando? ¿Qué mensaje Les está Gracias por los treboles Del chat Ya estoy viendo Un millón de treboles En el chat Paredes de treboles En el chat Si tenemos una pared Completa de treboles En el chat Estoy seguro Que lo vamos a lograr Pared completa De treboles Y lo logramos Ahí va Ahí va esto Ahí va esto Ahí va esto Por favor Por favor Por favor Por favor Ya ni siquiera Quiero ver Mi balance de Robux Guaticol Muchas gracias Por el super chat Ese super chat Me ayuda Ese super chat Ese super chat Es bueno Es bueno Es bueno Ayuda a que pueda Seguir en esto A ver En que punto Nos vamos a rendir Muchachos En que punto Nos vamos a rendir Tiene Tenemos que tener Un límite Tiene que haber Un límite A esto Porque Si no Que Jamás me voy a rendir ¿Cuántos llevamos chat Llevamos No se ni cuantos Robux Tengo Tenia mas de 10 mil Y tengo 5 mil Ok A ver A ver chat A ver chat Tenemos que poner Unas reglas aqui Porque si no Voy a estar aqui Todo el dia Y no me va a salir esto Si gasto Si hacemos mas de Que les parece 70 Que les parece 70 Mas de 70 Y paramos Mas de 70 Y paramos Porque seria una ridiculez Que no nos hayan 70 Quiero jugar tambien un poquito Unos estan diciendo 60 Unos estan diciendo 50 60 te va a salir A ver chat Vamos a hacer Voy a hacer una Una encuesta Aqui en el chat Denme un segundito Encuesta Despues de Cuantos Paramos Vamos a poner la opcion de 60 60 70 No A ver 70 70 70 70 85 Y 100 70 85 Y 100 Voten muchachos Voten Waticol Muchas gracias por el otro super chat Muchas gracias Clutch Clutch el Waticol Con el super chat A ver Voten ahi Ya llevamos No se cuantas llevamos Llevamos como 40 y tantas Vamos a ver en que punto paramos No podemos seguir asi todo el dia Osea Tiene que haber un limite a esto Estan diciendo 70 El 51% esta diciendo 70 Me suena como algo razonable A ver Por lo menos vamos a tener un millon de moneditas y cosas A ver Ya me estoy haciendo adicto a esto Ya me estoy haciendo Ahora entiendo porque la gente se vuelve adicta a apostar No hagan esto en su casa Ok Esto no es una recomendacion radio que tengan que hacer Todos estan diciendo 70 Ok El pro El pron R No El perron XD Se volvió miembro Muchas gracias A ver Todos dijeron 70 70 me suena como un numero logico Alguien sabe cuantas llevamos Según yo Llevamos Como 50 Según yo llevamos como 50 Pero no estoy seguro chat 15 mil fichas otra vez Cuantas llevamos Ya Creo que ya todos perdimos la cuenta ¿Verdad? No Se me fue el internet Se me fue el internet Chat se me fue el internet Ok Aquí estamos Aquí estamos Uff Creí que se me había ido el internet Iba a llorar Iba a llorar No les estoy enseñando Creí que se me había ido el internet chat Ok Ahí les va esto Ahí les va esto ¿Cuantas llevamos chat? 53 Ok Vamos a considerar que llevamos 53 Porque si no voy a perder la cuenta Y Y No podemos Lucas muchas gracias por el super chat A ver Vamos a considerar que esta es la 54 Probablemente estoy mal Pero Creo que esta es la 54 Vamos a intentar 70 55 Oh my god ¿Qué son estos? Esa voz 55 Esta es la 56 chat Solamente vamos a hacer 70 Ya 70 es lo que es Gracias por ponerme la barata chat Gracias por ponerme la barata Derrota No me digas No Espera No me roben esto Esa era la 56 Ok Ya se acabó el El pool 70 Van a hacer 70 Si no nos salen 70 Si no nos salen 70 Me voy a mi casita A llorar Bueno ya estoy en mi casita Me quedo aquí llorando Y juego con ustedes Y jugamos De estas maneras va a ser divertido Llevamos 56 Esta es la 57 Ok 57 Venga de ahí Yo estaba sacando cuentas al principio Si pues son 7 espacios Van a ser 7 7 7 spins Matemáticamente No No Ni de cerca 58 Esa fue la 57 Esta es la 58 58 58 Ok 58 Ahí viene Ahí viene Que padre Que padre Que no me salgan 59 A ver Cuando lleguemos a 4000 robux Básicamente Cuando lleguemos O no Esta es la 59 ¿Verdad chat? Chat necesito Necesito que estén haciendo Changuitos Con sus manos Con sus pies Con sus pelos Con todo Con todo Con todo A ver 60 60 Ahí va la 60 Jamás creí que esto fuera tan imposible Jamás pensé que iba a ser tan imposible esto Venga 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 Changuitos 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 50 mil fichas No las quiero para nada No me sirven Quiero una sniper No quiero eso Es que miren Es de tiempo limitado Vean Se ve tan hermosa Se ve tan brillante Tiene Vean Vean el daño que tiene Hasta arriba El fire rate Hasta arriba La munición Hasta arriba La precisión Hasta arriba Es hermosa Es hermosa Es hermosa Ok 61 Aquí va 61 61 Ya no quiero sacar las cuentas De cuánto dinero de verdad es eso 51 Son 5100 Robux Son como mil pesos mexicanos Como 50 dólares llevamos Haciendo esto Vaya, vaya Vaya, vaya Gracias chat Gracias chat Por poner changuitos Changuitos, 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 changuitos Changuitos ¿Qué onda? Es imposible A ver Tal vez aquí Aquí nos da un Un tip Ah, aquí dicen los No Aquí dicen los porcentajes Muchachos No había visto eso 45% de probabilidad De que nos hayan 15 mil 15 mil fichas Tenemos un 0.05% De probabilidad 0.05 0.05 Con razón No me ha salido Necesitaríamos girarlo Si fuera el 1% A ver chat Tiene 0.05 De que nos salga ese Si fuera el 1% Necesitaríamos girarlo 100 veces Y estadísticamente Nos saldría una vez Necesitamos girarlo 100 veces Para que nos saliera Una vez Si fuera el 0.05% Necesitaríamos girarlo 200 veces ¿Estamos de acuerdo? 1% 100 veces 0.5 Serían 200 veces Pero como es 0.05% Estalísticamente Necesitamos girarlo 2 mil veces Para que nos salga 2 mil veces O sea 2 mil veces Esperen Esperen Necesitamos Un segundo Necesito la calculadora Chat Necesito la calculadora Que esto Son matemáticas avanzadas Que mi cerebro No da A ver Punto Son 2 mil veces 0.05% Son 2 mil veces Que tenemos que girar 2 mil veces Por 99 Robux Que cuesta 198 mil Robux Nos tendríamos que gastar Para que nos saliera 198 mil Robux Vamos a dividir eso Entre 4 Que Valentina Bienvenida Bienvenida Entre 4 Que es más o menos Lo que cuestan 4 Robux Es más o menos No Entre 5 Entre 5 Creo que es 5 Robux Son 1 peso 39 mil 600 pesos Deberíamos de gastar Para que nos salga eso Pues si Creo que jamás Lo vamos a lograr Chat Tendríamos que gastar 40 mil pesos Tendríamos que gastar 40 mil pesos Y creo que no lo vamos a hacer Pero ¿Saben qué? ¿Saben qué? Tal vez tenemos suerte Tal vez tenemos buena suerte Miren Que la probabilidad Que la probabilidad Diga que nos tenemos que gastar 40 mil pesos En que nos salga No quiere decir Que no podamos ganarnos La lotería El magnum Yo invito la siguiente vuelta Muchas gracias Manguito Muchas gracias por el superchat Manguito lo necesito No invitas la siguiente vuelta Invitas mi comida Invitas mi comida Para que pueda sobrevivir Después de esto Ok Les digo Por probabilidades Nunca nadie se va a ganar La lotería Pero hay veces Que te la ganas Hay veces que te la ganas Así que No me acuerdo Cuántos Cuántos llevábamos Chat Llevábamos como 61 creo Ok Vamos a considerar Que este es el 62 Solo vamos a intentarlo 70 veces Tal vez tenemos Muy buena suerte Nunca se sabe Nunca se sabe Pero ahora sabiendo Que las posibilidades Están Están en mi contra Oh my god ¿Por qué me invitan A tantos grupos? Vean eso Ok Sabiendo que Las posibilidades Están en mi contra Siento como una calma En mi alma ¿Saben? Como que mi alma Está diciendo Está bien Wilco No eres un perdedor No eres la persona Con la peor suerte Del mundo Simplemente las probabilidades Están en tu contra Y jamás vas a ganar Y eso está bien Y es bonito Y está bien No pasa nada No pasa nada Vamos a declinar esto ¿Cuántos llevamos? 64 chat 64 creo 65 Vamos por las 65 chat Ya no me importa nada 65 Este es el mejor stream De la vida Ahí va No 65 Ok Ya ya No quiero No quiero unirme A ninguna A ningún grupo ¿Por qué no ven Que estoy intentando Conseguir la sniper De 40 mil pesos? Ok Gracias Gracias por nada Todo bien Todo bien Ok 60 Esta es la Esta Esa fue la 65 O la 66 Esa fue la 66 Esta es la 67 67 68 68 Ahí va 250 mil fichas No está nada mal No está nada mal 250 mil fichas Esa fue la 68 Esta es la 69 69 69 Es la penúltima Mini peca Muchas gracias Por el super chat Mini peca Peca es un mono De clash royale No creo O de Si De clash royale Ok Esa fue la 69 Tenemos una más Una más chat No voy a girar esta No voy a girar esta Hasta que vea El chat Siendo una pantalla De trebolitos Necesitamos una pantalla De trebolitos Una pared de trebolitos En el chat Para girar esta Esta es la última Es la última Si no tenemos una pantalla De treboles No la voy a girar Porque necesitamos Toda la suerte del mundo Necesitamos toda la suerte Del mundo para esto chat Quiero ver una Una pared de treboles Por favor Chat Necesitamos una pared De treboles aquí No veo una pared De treboles No voy a girar El último Ahí ya Empiezo a ver treboles Empiezo a ver treboles Cuando esto se llene De treboles Hacemos el último giro Quien sabe Tal vez no sale Tal vez Uy Ya veo ahí Un trillón de treboles Ya veo un trillón De treboles chat Están listos para esto Están listos Yo no Probablemente nos van a salir 15 mil fichas Aceptémoslo Pero Pero vale la pena Intentarlo chat Vale la pena Intentarlo Hemos gastado 6900 robux En esto Hemos Nos han golpeado Nos han escupido En la cara Luego nos dimos cuenta Que las posibilidades Si estaban en nuestra contra Que no estaba alucinando Ya estoy viendo Una pared de Estoy viendo una pared De treboles Ahí Aquí va chat Aquí va Aquí va esto chat El último giro 70 giros Hay una pared De treboles En el chat Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Esperen Necesito Necesito música más épica Necesito música más épica Vamos a subir el volumen Música épica Último giro La culminación De todo nuestro trabajo De más de 40 minutos De gastar robux Sin parar Esto es La culminación De todo eso Vamos a darle Vamos a darle Ahorita que Ahorita que dropeé la música Ahorita que dropeé la música Vamos a subirle Vamos a subirle Vamos a subirle Necesito hypear Necesito hype Necesito trebolitos En el chat Esa música me está hypeando Lo siento Lo siento venir chat Lo siento venir Quiero esa sniper Quiero esa sniper Perfecta Daño perfecto Velocidad de ataque Perfecta Munición perfecta Precisión perfecta Aura dorada Es nuestra Es nuestra Giro número 70 Punto 005 De probabilidad Los científicos Dijeron que era imposible Pero la ciencia Se equivoca muchachos Vamos a darle 3 2 1 Llévenme Llévenme Diego Sofi Muchas gracias por el super chat Ahí va Último giro Acabo de gastar 7000 robux Y no me salió Gastamos 7000 robux En nada chat Gastamos 7000 robux Para nada 7000 robux Tirados a la basura Por lo menos Este video Estaba patrocinado Está patrocinado Por los creadores Del juego El link está en la descripción Pueden usar el código Wilco100k Y les va a regalar 100000 monedas Para comprar armas No van a tener la sniper Aceptémoslo Nadie puede tener esa sniper Es imposible Pero por lo menos Pero por lo menos Pueden tener otras armas A ver Tenemos 7 millones Pueden tener otras armas Con los 100000 Wilco Código Wilco100k Pegadito No lo logramos Pero saben que chat Nuestra felicidad No depende de objetos materiales O objetos digitales Somos personas Que no basan su felicidad En eso Así que no pasa nada Vamos a desbloquear Todas las armas Por lo menos Quiero desbloquear Esta cosa Ay What? Esperen 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 Quiero desbloquear esto Denmelo Por lo menos Voy a gastar Voy a Tenemos que calmar Las ansias No me quiero sentir Tan malo 450000 Denmelo 750000 Denmelo Scar 500000 Denmelo Tajón de miel 500000 Denmelo Pulso LMG Denmelo Leonel Muchas gracias por el super chat Muchachos Estoy Estoy calmando Estoy intentando Calmar mi tristeza De haber gastado 7000 Robux En algo que no nos dio nada Comprando todas las armas Vamos a comprar todas las armas Vamos a comprar todas las armas Miren Esos 7000 Robux Que gastamos Por lo menos Nos dieron un buen De millones De moneditas Del juego Así que por lo menos Las podemos comprar 300000 300000 300000 Denmelo 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 Tenemos Todas las armas Menos esta El sniper Que nunca fue Muchachos El sniper Que nunca fue Intentamos domarlo Intentamos conseguirlo Pero no nos escogió Tenemos todo Tenemos absolutamente todo Menos esa sniper No se puede No se puede tener Y esta bien Esta bien Oh my god Creo que hay un millón De Creo que hay un millón De subs Matándome Creo que hay un millón De subs No se como cerrar esto Lo que vamos a hacer Ahora es abrir Un server privado Vamos a jugar Con los subs Un ratito Por lo menos Estuve como 1000 horas Jugando y gastando Robux Vamos a gastar Vamos a gastar Un ratito Vamos a A jugar un ratito Con subs Hacer la matación Con todas las armas Que tengo Entonces Denme un segundo Déjame abro Un server privado Y les paso el link Un segundo Déjenme cierro Roblets Voy a cerrar Roblets Voy a hacer mi server privado Los voy a invitar Los primeros en poder unirse Como de costumbre Van a ser los miembros Ya se la saben Ya se la you know chat Vamos a poner hip hop Vamos a poner hip hop Déjenme hago Mi propio servidor Ah Esperen Un segundo Ya tengo servidores En este juego Ya tengo Como 4 servidores En este juego Ok Ok Voy a hacer un post Para los miembros Del canal Son los primeros Que se van a poder unir Ese es uno de los De las Pues de los perks De ser miembro del canal Así que Vamos a crear un post Muchachos Lo intentamos Ok Lo intentamos No pasa nada No siempre se logra Hay veces que lo intentas Hasta el final Y no Y no lo logras Vamos a hacer El server privado Ahí está el server privado Déjenme yo abro Roblox Y ahorita les voy a pasar El link A todos A todos los del chat Para que se puedan unir Y ya Y eso es todo Eso es todo chat Hicimos nuestro mejor esfuerzo chat Eso es lo que importa Al final del día Y con mejor esfuerzo Me refiero Gastamos un millón de robux Gastamos un millón de robux Eso es lo que me refiero Con el mejor esfuerzo Lo intentamos Ok Ya está para los miembros El link Al juego Los que se hagan miembros Vamos a jugar Captura la bandera Me gusta captura la bandera El pandi se volvió miembro Y gracias por el super chat Achego de 49 Oigan Muchas gracias por todos los super chats Que me han dado hoy Tenemos todas las armas Menos obviamente Menos obviamente Esta Pero saben que Vamos a usar esta Estamos bien A ver Vamos a ver si se meten Miembros Y si no se meten miembros Vamos a darles Un minutito o dos Y ya vamos a Vamos a jugar todos Vamos a jugar todos Ah chat Chat Que les digo Que les digo No se pudo Simplemente no se pudo Hicimos el mejor esfuerzo Y ya Miren nada más Aquí está Aquí está la La ruleta que nos venció La ruleta que nos venció No No Ya no quiero más Ya no quiero más de eso Lo intentamos Ok No se ha metido ningún miembro No se ha metido ningún miembro Probablemente ya les pase link a todos Porque no quiero Gastar mucho tiempo Les voy a pasar link a todos Chat Ahí les va link a todos Link a todos En el chat En 3 2 1 Ahí les va Ahí está link al juego Ahí está link al juego Piñado Los primeros en meterse Van a ser los que van a poder jugar Los que no Pues no Así de fácil Y así de sencillo Métanse Métanse Está el link Al server En el chat Ya se están metiendo Ya se metió Uzi Blue Ya está Uzi Blue metido Uzi Blue es miembro Ya se salió Oigan ¿Por qué nos están metiendo? ¿Por qué nos están metiendo? Chat ¿Acaso no los deja meterse? Creo que no los está dejando meterse Probablemente Muchas gracias Talking YouTube Por el super chat Y Steven Mancilla No estoy seguro si lo di Así que muchas gracias Ya se están metiendo Ya se están metiendo Ahora sí Los está sacando Creo No estoy seguro Si los están sacando Ya se están metiendo Ya se están metiendo Ya se están metiendo Uzi Uzi Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Todos chat Aquí estamos Ok Esto se va a poner bueno ¿Saben qué? Es hora de empezar Una cosa es que no tengamos La mejor arma Pero claramente podemos Destrozar a estos noobs ¿Puedo destrozar a mis noobs? Ah ¿Saben qué? Quiero usar Control Vamos a usar control Quiero Vamos a llevar El DeLorean Vamos a llevar El DeLorean Vamos con el DeLorean A destruir María Luisa Gutiérrez Carrillo Muchas gracias Por el super chat Muchas gracias De verdad Ok Vamos Tenemos que agarrar Oh my god Ya se llenó esto de miembros Que pro Que pro Muchas gracias a todos Por estar jugando Yo estoy en Discord Oye dice el plechito Oh no El plechito está en Discord Esperen El plechito está en Discord Déjenme Le hablo a plechito Déjenme le hablo a plechito Yo prometí que Probablemente plechito Iba a venir a jugar Dime un segundo Plechito ¿Estás ahí? No te No te está escuchando el chat No te está escuchando el chat El chat te puede escuchar En 3 2 1 Dile hola al chat Plechito Dile hola al chat ¿Cómo están todos Amiguitos? ¿Viste como Como Soy un pro? ¿Viste como soy un pro En la ruleta? Nada más vi que Gastaste tus Robux A lo bruto Mira la verdad Es que La verdad es que Vi la ruleta Ajá Este Ibas como en el intento 8 Me metí a bañar Salí y dije Ok Seguro ya lo logró Suena fake No lo sé Suena fake Suena fake Chete bañándose Suena fake Salí Salí de bañarme Ajá Y veo Que ibas como en el intento No sé No sé Que era como 30 40 Ajá Una cosa así Crazy Y luego Dejé de verlo Porque me puse a vestirme Y prender mi compu Y así Y ahorita llegué Y vi que ya te habías rendido Sí Intentamos Hicimos 70 intentos 7000 Robux El equivalente Como a 1500 pesos mexicanos Y fallamos ¿Qué? ¿Qué sabía? ¿Quieres jugar? Sí Intenté meterme Pero está lleno Probablemente está muy saturado Vamos a hacer otro server chat Para que pueda unirse el plechongo Te voy a pasar el link al server Plechito ¿Seguro? No le quiero quitar un lugar A uno de tus muchachitos Está bien Se van a entretener todos más Si estás tú jugando también No pasa nada Ok No pasa nada Ahorita te paso el link Dame un momento Es lo mejor para todos Ok jovenazo Ok jovenazo Oye hay muchos Viendo eh Sí 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 Pues les gusta verme Gastar Robux Básicamente Y llegué yo Y ya se fueron Es que no es que hayas llegado tú Es que Es que Ya no estamos Ya no estamos gastando Un trillón de Robux A ver plechito Te voy a pasar el link a ti Ok Ahí está el link Métete Ok joven Ya le estoy pasando Y vamos a jugar Vamos a jugar un poquito más de una hora Porque estuve mucho tiempo Gastando Robux Chat Y lo que quiero es jugar con ustedes también Así que vamos a dejar el stream Un poquito más largo de lo normal Normalmente los hago como de una hora Pero quiero jugar con ustedes Quiero jugar con ustedes Ya estoy abriendo ¿Qué tengo que elegir? Eh Desierto Pared Cove Urbano El que quieras Captura de baldera Dominación Dominación Bueno mira ya Ah no ya no Ya no me dejó elegir Uh no tengo nada desbloqueado Soy no Sí 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 Eh No importa Sí Ajá Miembros Ahí está el Ahí está el post Al server para todos los miembros ¿De qué equipo eres plechito? No me digas que eres azul Digo rojo Ay Soy rojo Eres el otro equipo ¿Cómo le haremos para cambiarnos de equipo? ¿Quieres que Quieres que Si no te voy a tener que eliminar plechito Pero me gustaría hacer ¿Te puedo eliminar? Te puedo eliminar Pues entonces somos equipo Me salgo y me vuelvo a meter y Ok Vas 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 Pero probablemente te va a volver a poner de ese equipo eh No estoy seguro Chas Ahorita que alguien se meta Ahorita que alguien se meta Ahorita que alguien se meta y ya Sí 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 Ok Chas ¿Alguien sabe si se puede cambiar de equipo en este juego? Probablemente se puede Pero estamos muy brutos No se está metiendo nadie eh Los miembros se tardan en meterse porque Ah ya se metió su blue Métete 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 Probablemente te pones su blue también Do Eh ¿Por qué? ¿Por qué eres ¿Por qué es noob? Estoy en el equipo Rojo Steven Mancilla Muchas gracias por el superchat ¿Dónde está Lucy? ¿Dónde está Lucy blue? Alexito Dream Oye Wilco Ya extrañaba donarte Eres mi segundo youtuber favorito Y el primer spledge Eh Y Que sabía eh Lo voy a tomar como un cumplido Lo voy a tomar como un cumplido ¿Ya estás metido? Estás del otro lado Lechito Estás del otro equipo Ya sé ya sé joven ya sé Estoy con Reed y Lucy blue Ok Mira ¿Sabes qué? Ya les voy a pasar el link a todos Eh Si te tengo que eliminar Espera 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 un segundo Espera un segundo Espera un segundo Ahorita Ahorita Último intento joven Ok Probablemente hay alguna manera De cambiarnos de equipo ¿No chat? Si pero yo estoy muy bruto Ah si 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 Ya vi como Ya vi como Ya vi como Lechito Ah Espérate que no me deja No me deja No me deja entrar ahora Soy un Ok No le he pasado el link a todos Así que estamos bien Estamos bien Ahorita les voy a pasar el link a todos chat Ahí voy Boldex Cargando Me va jovenazo eh Disculpame Disculpa Disculpa No pasa nada No pasa nada Ya estoy Ya estoy Ya estoy Solo acabamos de perder la mitad del Del De los viewers ¿Es en serio? ¿Es en serio? Si pícale Ahí donde están las armas Y hasta abajo a la derecha le picas en el En el En el En el Settings Donde están las armas Ajá Donde están las armas Ajá Pícale eh Y hasta abajo a la derecha Ajá Ajá Ay 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 Ya cambiar Ajá Ah no No sé No me deja porque estaba en balance Pero ya después Después lo intento Tú tranqui Ok Vamos a pasarle el link a todo el chat Ahí les va el link Chat Aquí está el link Métanse 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 Vamos a jugar chat Quiero destrozarlos Quiero destrozarlos A todos Venga venga Ok Oh my god Se siente potente eh Captura la bandera Tenemos que capturar la bandera Pues vamos a capturar Oh no La banderita Oye Con Y ¿Ya entraron más o todavía no? Eh Si ya 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 hay más Pero A ver si puedes Pues inténtalo Inténtalo Ya me cambié Nice Súbete Súbete al Al homer Oye Estamos ¿Dónde está el homer? Oye aquí si tienen cosas Allá no había nada Hombre Es que aquí Aquí hemos gastado Ahí está Aquí hemos gastado Millones de robux Por eso tengo todo Por eso tengo todo Plechito He gastado una cantidad De dinero A ver Plechito Vamos a capturar la bandera Oh my god Ya está lleno eh Aguas que los Los subs son Son una cosa pro Son buenos eh Son pros Si Siempre son pros los subs Siempre va a haber un sub Que sea Super pro En el juego que sea Que estés jugando Aunque haya salido Ahí hay uno Trózalo 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 Ah no estoy seguro Lo siento Le di Le di 13 23 Oye no pude eh Tal vez si tuviera Tal vez si tuviera La sniper Vamos por la bandera joven Vamos por la La sniper más cara del mundo Tal vez si tuviera La sniper más cara del mundo De .0005 Lo hubiera logrado chat Pero Pero no se pudo Ni modo Hombre Ni modo Ok Vamos para allá Hay un avión eh Hay un avión cuidado Si 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 Aguas que sus A la izquierda A la izquierda Si tiró Si tiró Se tiró Se tiró Bájate Plechito Ahí está Oh Le di en la cabecita Joven Vamos con los aviones Que tiran bombas Y Y desapareces eh Tengo que gastar tokens Para usar el Homie Ah no sé Híjole Si La bandera joven La bandera No te preocupes Ya la traigo Nuestro equipo No te preocupes Que me patrocinaron Tu puedes gastar Robux A ver Ya se subió uno Súbete Eso Vámonos ¿A dónde joven? ¿Dónde estás? Súbete 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 Plech Espera Espera No Vayan sin mí Yo los platico Vamos Vámonos 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 La manchicuepa Llevamos la bandera No está Avanza 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 No pares No pares Lo siento muchachos Lo atrapé Sigue Sigue Por ahí Por las cuevas Por las cuevas Por las cuevas A la izquierda No Me mató el Goku A mí también Nos explotó El Marceloncio Oye Marceloncio Oh my god Suena eh Marceloncio creo que ya Ya había estado aquí A mí también me suena muchísimo El Marceloncio Hay un avión ahí Enemigo Ven 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 Ah No les puedes disparar Desde aquí Plech Vamos a agarrar un avión Y te subes conmigo Ven para acá Ven para acá Ok 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 En el hangar de acá Voy joven voy joven ¿Qué avión quieres? Me gusta Me gusta que tú traes La playera naranja Y yo los pantalones naranjas Súbete 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 Que Que Your team does not own this vehicle Dice ¿Cómo no? Oh me puedo subir en el ala Oh my god Cuidado eh No vayas a hacer movimientos bruscos Que me muero Tienes que prender el En paracaídas después Vamos a tirar bombas ¿Dónde está la bandera? Ahí está la bandera Ahí está la bandera Vamos por la bandera Vamos a brincar Oh my god Vienen todos Wilco Vamos a brincar No Oh my god No No sé por qué Hacen más chinguepa Oh Me tiran paracaídas Me tiran paracaídas Yo también Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy dando mi control Estoy en la bandera Estoy en la bandera Estoy en la bandera Estoy en la bandera equipo Tengo la bandera Tengo la bandera equipo Protégeme Protégeme Te traigo Te traigo Te traigo Joven Corre Vamos Con las cuevas Con las cuevas Hay gente De arriba Elimina 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 No me está disparando No me está disparando Me está disparando Elimina Se va a romper Elimina Elimina Ya me salí Ya me salí De arriba De la colina No se buscaron No se buscaron No se buscaron Nada más tengo el arma Más chafita del mundo Eh Gastar Ah Congelanzas Oh my god El tanque Wilco Tengo que mover La Sensitivity ¿Cómo le muevo eso? Ah si quieres yo Voy a esponear el tanque Aquí estoy en el tanque Súbete al tanque Plechito ¿Dónde estás? Voy No estás Se van a subir otros Eh Ya ya ¿Dónde estás tú en el tanque? En el spawn Adentro del tanque A ver salte 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 ¿Dónde estás tú? Ahí voy Ahí voy Sal Ahí estoy Aquí estoy Súbete Súbete Ya estoy jovenazo Eso Ahí puedes disparar Oh ¿Puedes disparar? Sí, sí, sí Ah En esto Creo Vamos a destrozar A los A los subs Con Robux Hey tú güey No me importa No me importa La vida Está bien Está bien Aquí no Aquí no Dale, dale, dale Dale Pero pues no te le pongas Encima joven Que no le puedo dar No se va a dejar joven Ahí está Ahí está Ahí está Ya fue Ahí está Uy hay un millón Hay un trillón No te muevas tanto No te muevas tanto Me quedo quieto Me quedo quieto Porque nos puedan disparar Para hacer Para hacer Eh Ahí está Siting dogs Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Eso Ahí viene otro Avanzar No te muevas No te muevas Tenemos que avanzar Pues tenemos que ir por la bandera Plechito No sé si ya nos quitaron la bandera Eh Va a destruir Venga, venga, venga No Salte, salte Va a explotar Va a explotar No Otra vez el Goku Son buenos Otra vez el Goku Siempre en este juego Siempre hay una persona Que es el que te mata siempre Así funciona este juego Voy a ahorrar para el rifle El Limuangarant Plechito usa el código Wilco 100k Wilco 100k ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? Hasta abajo a la derecha Donde hay un pajarito Como de Twitter Le pones código Wilco 100k Y te van a regalar 100 mil monedas Es el que van a entrar No hambre Pues así Cualquiera, joven Oh, eso está súper Uy Patrocinaditos Patrocinaditos Cosas hermosas Una SKS Me va a comprar ¿Sabes qué quiero comprar? ¿Qué, qué, qué? Hay un nuevo tanque Ajá Es que, a ver Quiero ver Según yo hay nuevas armas Puedo desbloquear Este nuevo tanque Comprar ¿Cuánto? Uh, hay otro código Que es 250k Y también te lo da, eh Ah, pues es que trae Un arma carísima Por eso nos destruye A ver, tú también, ¿verdad? Me dieron un código Que me va a dar básicamente Un millón de millones Y voy a comprar El tanque Oh, me va a comprar Un RPG YOLO 200 mil Ok Ya tengo Ah, no los tengo Ya tengo mucho Pero mucho dinero Chat Tenemos 102 millones Muchachos Y se trampa Quizás Quizás un poquito Chat No me alcanza Quizás un poquito Chat Vamos a comprar El tanque de 4 millones Es el tanque más nuevo del juego Compradito Compradito Oh my god Oh my god Vamos a regresar ¿Dónde está este chito? Estoy aquí en la base Estoy viendo que me compro Con mis 150 mil Monedukis Cómprate una moneda Un arma prohibiente Para ya ir con el tanque Vamos con el tanque Quedan 10 minutos Quedan 10 minutos A ver, vamos así ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, joven? En el garage Hasta la derecha Ya te vi, ya te vi, ya te vi Ese eres tú ¡No! ¡Es un impostor! ¿Cómo lo pongo? No sé Hay como 800 tus, Wilco Sí, yo sé Somos ¿Por qué no puedo poner el tanque? Aquí está, aquí está, aquí está Aquí estoy Esponido Avanza No, hombre ¡Todos, todos, todos! ¡Súbanse, todos! ¡Súbanse! ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Eh! ¡Ah, no! ¿Sí se pueden subir? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a eliminarlos! ¡Guárenles! ¡Ah! ¡Nos están campeando aquí afuera, eh! ¡Nos están campeando! Soy un rookie Wilco, soy un rookie ¡No! ¿Me compré el arma pro? ¿Te están destruyendo? Y no me la equipé ¡Ja, ja, ja! ¡Soy un... ¡Soy tonto! ¡No! ¡Oh, my God! ¡Hay un millón! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, ya me voy a tener que bajar ¡Ya me voy a bajar! ¡Me voy a destruir! ¡No! ¡Tengo miedo! ¿Qué es esta cosa? ¡Oh, my God! ¡No, no, no, no! ¡Miren este trailer player de Fletch! ¡Se me olvida que puedes sprintear! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Hay un trillón de personas! ¿Sabes qué? ¡Corre, güey, hijo! ¡Ya, ya morí! ¡Ya morí! Voy a... Voy a esponear otro... Creo que es el mejor tanque ¿Otro tanque puedes? Sí, sí, sí. Puedes poner infinitos tanques. Creo que es la mejor estrategia... Súbete, súbete, Pichito. Súbete a este. Estoy atrás de ti. Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo. Ya, 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 ahí voy. Ahí voy, joven. Estoy listo. Esta es la mejor estrategia, ¿verdad? Sí. O un avión y caer en la bomba. Pero el problema de aviones es que no podemos regresar. No, avanza, 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 avanza. Sí, voy a seguir yendo, voy a seguir yendo. Sí, no pares, no pares. Vamos bien, vamos bien. Vamos, vamos. Nos van ganando, ¿eh? Tenemos que proteger a ese. Tenemos que proteger a ese. Sí, van... Nos van ganando, joven. Van mejor. Es que nosotros tenemos a Pichito y a Will con un equipo. Sí, 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 sí. Es una desventaja mayor. A ver. A ver, chat. Ahí va. Tenemos que proteger a ese. Espera, no tomamos mucho. Dale, dale, dale. ¡No! ¡Nos va a tirar bombas! ¡Várales! No pasó nada. No nos hizo casi nada. No, ¿eh? Pero se rifó. Aquí hay uno, aquí hay uno. Aquí hay uno adentro. Pues es que te mueves mucho. Ahí está el nuestro archienmigo. ¡Destruyelo! Ya. No puedo brinca mucho. Ya, ya, ya fue, ya fue, ya fue. No, pero ya... Creo que eliminaron al que tenemos que proteger, ¿eh? Eliminaron al presidente. Eliminaron al presidente, Pichito. ¡No! A ver. Ahí está la bandera. Vamos por la bandera. Vamos. ¡Oh, my God! ¡Se puso crece este señor! Sigue, 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 sigue. Pichito, estamos hablando de que nos destruyan, ¿eh? Ponte listo para bajarte. Ponte listo para bajarte. Sí, estoy listo, estoy listo. Soy listo, soy listo. 500 de vida. Ok. ¡Hay un helicóptero! ¡Oh, ya se llevó, ya se llevó la bandera! Salte, ya me salí, ya me salí. No, voy a tirarse al helicóptero. ¡Eso! Ya, ya, ya. Lechito, hay que usarle la cubierta. Usa cubierta estratégica. Cubierta estratégica ayuda. Y también tienes una arma secundaria. Es que tienen un tanque como el nuestro, Wilco. Lechito, tienes arma secundaria, ¿eh? Sí. Estoy tirando un avión. Ok. ¿Estamos bien? Ya me bajé, ya me bajé. ¡No, me está tirando! ¡Ahí viene un avión! ¡Está aquí! ¡Te voy a eliminar! ¡Oh, my God! ¡Me estoy muriendo! ¡Lo eliminé! ¡Wikito! ¡Ya lo he eliminado! ¿Dónde está, Flech? ¡No! ¡Eso en el chat por Flech! ¡Muchas, que saquen el chat! ¡He muerto! ¡Oh, my God! El trineo se mueve muy rápido. Flechito, estoy aquí. Estoy esperando. ¡Oh, aquí está la bandera! Voy a agarrar la bandera. ¡No, déjame! Voy a comp... Eliminamos. Voy a comprar el arma... Traigo el arma con la que nos está destruyendo el Goku, ¿eh? Ok. ¡Usa el código Wilco! Creo que también hay código Wilco y creo que también te da algo, ¿eh? Era... ¿Ah, sí? A ver... Un video anterior. No estoy seguro si todavía existe, pero antes existía el código Wilco. A ver. ¡Vengo! ¡Me trajo! ¡Me trajeron en un coche hasta acá! ¡Me eliminaron ya! ¡Me eliminaron! ¡Oh, está UP esta arma! ¿Qué arma es? La que parece el flamethrower de... De Elon Musk. A ver, voy a cambiar a la Raygon. ¡Baja más que el tanque! Sí, las armas bajan más que el tanque. ¿Dónde estás, Flechito? Voy a ir en avión. Voy a ir en avión. Voy a poner código Wilco. A ver. Sí, no estoy seguro. ¿Estás... ¿Estás aquí? No me dio nada. Ya estoy... Ya acabo de exponer en la base. Ok, vente... ¿Dónde estás tú? A los aviones. Ok. Ahí voy. Ajá. Súbete, súbete, súbete. ¿Pero a cuál? Aquí, aquí. ¿Tú eres el bombardero? Sí, sí, sí. Te tienes que subir a las alas. Sí, sí, sí. Está bien. Ya sé, ya sé cómo funciona esto. ¡Bam! No se va a dejar. ¡Aaah! ¡No! ¡No! ¡Sobre! ¡Sobre! ¿Sobre, viste? Yo no. Sí. Yo no. A ver, a ver, a ver, a ver. Flechito, te voy a pasar a recoger en coche porque la verdad los aviones no se me dan. No se me dan. A ver. Quedé sobre la colina y estoy destruyendo el tanque. ¡Ah, mira! ¡Ah, me están, me están stream snipeando! ¿What? Me morí, me morí. ¿Me morí? No, what? Me estoy... ¿Qué pasó? A ver. Un camión de carga. Voy a exponer el camión de carga y podemos llevar un millón de subs aquí adentro. A ver, súbanse, súbanse, súbanse. ¿Dónde estás, Flechito? ¿En el spawn? Vente, vente, vente. Es el camión de carga. ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya, ya, ya! ¡Súbanse todos, súbanse todos! ¡Súbanse muchachos! ¡Eso, eso! ¡Súbanse! A ver si no nos explotan a todos. Creo que todavía hay espacio, ¿eh? Sí, 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 sí. No está disparando uno, ¿eh? No está disparando ahí. Vente, vente por la izquierda, por la izquierda. Vamos a dar la vuelta. Ese que está arriba del cerro me mató. Wilco me sacó. Te mandaron... ¡Oh, no! A ver, Wilco. Otro juego, ¿no? Otro juego. Ya llevamos más de un aro streameando, pero la verdad fueron como 40 minutos. Está divertido, está divertido. Wilco, tengo que decirte una cosa importante. ¿Te están streameando? ¿Me morí? ¿Eh? Retractó. Me morí siete veces. Ale, Oliver, muchas gracias. ¿Te moriste siete veces? Yo no sé cuántas me morí. Probablemente un millón. Captura la bandera. Bueno, dominación está chido también, ¿eh? Sí, vamos a dominación. Voy a... Sí. Voy a aparecer en la base. Voy a aparecer... ¿Vamos a ser del mismo equipo o no? Esa es la pregunta. Ah, no sé. Y probablemente está lleno. Espero que nos pongan del mismo equipo. Si no, Pichito... Sí. Te voy a tener que... Azul. Aquí estamos, aquí estamos. Sí, sí, aquí estoy. Voy a aparecer el coche para todos. Y vamos rápido. Vamos todos. Sí, 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 sí. Vamos, todos. Súbanse, 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 súbanse. Oh, tenemos ahora al Goku de nuestro equipo. Tenemos al Goku de nuestro equipo. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Goku de vacaciones, mis felicitaciones. Vamos. Sí, sí. Exactamente. Justo eso me iba a decir, Pichito. Justo eso era lo que yo tenía que intentar. Que la quita de la boca, ¿eh? Sí, justo eso. A ver, muchachos. ¿Cómo están, chat? Acéptame solicitud y sí, manden mi solicitud y se las acepto, se los prometo. Ok, vamos al punto C. Una pregunta, ¿por qué tenemos un arma ahí enfrente y no la podemos usar? ¿Dónde? Ah, no sé. No sé cómo se usa. Oh, yo quiero esta. Yo quiero esta. Ok, ya, ya estamos aquí. A 3.000. Toma el punto C, toma el punto C. Oh, puedes agarrar esa arma, Pichito. Ahí vienen en un camión igual, vienen en un camión igual. ¿Dónde están? Oh, están arriba de la colina. Hacia el noroeste, amigos. Arriba de la colina. Volten, volten. ¿Dónde, dónde, dónde? Ahí están. Ahí en la colina. Por la colina. Ok, eliminé a uno. Yo también. ¿Dónde están? Oh, my God. Ahí había un bombardero. Ahí había un bombardero. Uy, ya, ya chocó, ya chocó el avión. Hay un homey, hay un homey. Metiéndose al túnel. No, están en un tanque. Oh, my God. El gatito. No, 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 no. Estoy anado de morir. Estoy anado de morir. Hay un gatito. Hay un gatito enemigo. Aquí está. Ya, ya fue. ¡Murí el gatito! Estoy aprovechando mucho esta torreta, ¿eh? Ya eliminé otra. ¡Me bombardearon! ¿Moriste? ¡No! Sí, me cayó una bomba. Me cayó una bomba en... Sí, vi tú, porque sí. En la caja de mi cerebro. Ahora vi por qué no te gustaba que me moviera cuando estaba en el tanque. Ya viste. Ya me subí atrás y estaba imposible disparar. No, me están disparando, me están disparando. Oye, yo no tengo coche, joven. ¿Cómo compro uno? Donde compras las armas hay otra opción que es vehículos. Ah, vehículos. Ah, el homey lo puedo... Lo puedo comprar. Puedes comprar el vehículo que sea. Creo que hay unos que por default ya los tienes. Te vas allá donde está el... Ya, ya vi, ya vi. El homey lo puedo poner. Sí, sí, sí. Pues agárralo. España, dice. ¿Cuál es el enemigo? Sí, las traducciones están un poquito raras. España. Ahí está. Viene el escuadrón Pledge. Muy bien, muy bien. El escuadrón más temido del oeste. Muy bien, porque necesitamos todo el apoyo que podamos tener. Somos tan prados que uno hasta viene sin playera. No, me están destruyendo. Necesito apoyo en el punto C. Venga, vamos a la... Apoyen el punto C. No, apoyen el punto C. Ya me mataron. Te digo, apoyen el punto C. ¡Escuadrón A! ¡Vamos a la...! ¡Escuadrón Pledge! ¡Somos los más rudos de todo el mundo, huelco! No me dejes, me está diciendo una. Ok, ok, ok. Vamos todos juntos, vamos todos juntos. Nos llaman los rudos. ¡Súbanse, súbanse, súbanse! ¡Súbanse, muchachos! Tomando el punto A. ¡Oh, Marceloncio! Sí se pudo subir a la... El arma de enfrente del camión ese. Sí se puede usar, ¿eh? Sí, te digo. Sí. Ok, Marceloncio. Voy con Marceloncio. ¿Quién está aquí? ¿Estás en qué punto estás? En el A, en el A. Aquí está el escuadrón, el escuadrón más rudo del oeste. Oye, pero el punto... ¡Oh, nos vinieron a tirar una bomba! Aparece como rojo. Me aparece rojo, pero me aparece azul. No entiendo. Es que hay una batalla campal aquí, huelco. Ok, ok, ok. ¡Ah, me caí! Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Me caía un hielo. Me fui hasta abajo, huelco. ¿Pero sigues vivo? Sí, sí, sí. Ok, suba, suba. Es parecer no hay daño por caída. Suba, 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 suba. Estamos llegando, estamos llegando. Llegó, ya llegó el escuadrón de la muerte. No puedo llegar. Creo que sería más rápido si me muero. ¡No! ¡Nos van a tirar bombas! ¡Oh! ¡No! Aquí está el gatito. El gatito asesina. ¡No! El gatito es buenísimo. El gatito es buenísimo. Sí, el gatito brinca como pingüica loca. Vamos a la C. Espera, ¿dónde estás, piechito? ¿Dónde estás? En la C porque me caí de la A, lo siento. Ok, ahí voy contigo, voy contigo. Voy al avión, ¿ok? Ok. Voy al avión más rápido del universo. Voy a usar el control. Vámonos. ¿En cuál estás? En la C, en la C. Pero la C es la única que tenemos. Pero, pero acaba de llegar un homer lleno de gente. Ok, voy. Voy a brincar, voy a brincar en paracaídas. Ahí voy. ¿Cómo brinco? Ok, estoy cayendo en paracaídas. Estoy cayendo en paracaídas. No les doy una, Will. No les doy una. Estoy en los techos. ¿Dónde están? ¿Dónde está el enemigo? Oh, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. En medio, en medio, en medio, en medio. ¡Aleí! ¡No! ¡Caí! Ahora mi cara está comiendo nieve, güey. ¡Hay uno ahí! ¡No! ¡Se está escondiendo! ¡Está ahí! ¡Está en el punto C! Ahí voy, ahí voy. ¿Dónde quieres que...? ¿Dónde me necesita, capitán? En el punto C, en el punto C, en el punto C. Uy, ya eliminados. Vamos. Están llegando un trillón al punto C, ¿eh? Yo estoy de sniper. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Estoy de campero, no voy a mentir. Voy con... Voy... Somos seis. Somos seis en el homer que va llegando. Me están matando, Pledge. Me están matando. Que no cuna el pánico, Wilquito. ¡Uy, ya tenemos un bombardero! Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Dónde estás, Pledgeito? ¡Ah, ya los vi! Llegando, llegando. ¡Ya los vi! ¡Ya veo los refuerzos! ¡Disparen al helicóptero! ¡Uy, eliminé a uno! Sí, voy a tirar al helicóptero, voy a tirar al helicóptero. ¡Llegamos, llegamos, llegamos! Estoy en nada de tirar al helicóptero. ¡Ya estamos, Wilco! ¡Nice! ¡Ya tiré al helicóptero! ¡Ya tiré al helicóptero! ¡Desde el techo! ¡Desde el techo! ¡Desde el techo! ¡Me están snipeando! ¿Qué techo? El techo del otro lado del blanco. ¡Ah, está conmigo el gatito! ¡En el techo de atrás! ¡En el techo de atrás! ¡Arriba! ¡Arriba, Pledgeito! ¡Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo! ¡Tiene un arma super pro! ¡Ya, ya, ya fue, ya fue! ¡Eso! ¡Wilco me quedó 16 de vida! ¡Ponte, se te sube, se te sube lento! ¡Ven, te voy a decir mis últimas palabras! ¡Ah, ok! ¡No, no! ¡No, quítate! ¡Quítate, trae bombas! ¡Ah! ¡Tíralo, tíralo! ¡Vienen, vienen, 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 vienen! ¡Ah, no son aliados, son aliados! ¡Sí, sí, sí! ¡Oye, pero el punto C es nuestro, nuestro, nuestro! Ok, hay que destruir ese avión antes de que alguien lo agarre. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ya, ya, ya fue! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí viene otro hombre! ¡Te puedes subir aquí! ¡Ah, dónde? ¡Oh! ¡Ah, pensé que eso! ¡No, aquí hay uno abajo! ¡No, me mató el medio segundo! ¡¿Está el rosa? ¡Sí, el rosa! ¡El rosa caidito! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya se eliminó, se eliminó, se eliminó! ¡El bévito, fiu, fiu! ¡Sí, hijo! ¿Sigues vivo? ¡Ese me cayó una bomba del... No, estoy en el spawn. ¡Esperate, no tomás! ¡Este lleva cuatro personas! ¡Súbete, súbete, súbete! ¿Dónde estás? No, pues estoy acá en... ¡Ven para acá! ¡Estoy en el spawn! Por eso yo también. Estoy en el avión. ¡Ah, avión, avión! ¡Ah, avión, avión! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Caben otros dos, caben otros dos! ¿Le puedo picar, F? ¡Sí! ¡Órales! Ahora sí, ahora sí. Estoy ahora manejando con el... ¡Way, cuando nos está stream snipeando el gatito, eh! ¿Sí, verdad? ¡Hola! ¿Cómo que saben dónde estamos? ¡Sí, sí, 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 sí! Creo que nos estamos... Sí, 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 sí. Me cayó una bomba directo en la cabezota. ¡Oh, vamos por el helicóptero! ¡El helicóptero, el helicóptero! No, pero... Ok. ¡Ah, ustedes pueden disparar, ¿verdad? Sí, claro. ¡Batalla! ¡Tiren los dos! ¡Ya se cayó! Ok. Oigan, tenemos los tres puntos, ¿sí? ¡Al tanque, al tanque, al tanque, al tanque! Voy a estar girando por aquí arriba. Sí, 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 sí. Así estás bien, así estás bien. ¿Desde aquí? Me dieron, me dieron. Estamos bien, estamos bien. Tenemos mucha vida. Si nos empiezan a disparar, brincas, ok. Te alejas. Ok. ¿Sabes cómo abrir el paracaídas? Sí, sí, sí. Ok. Ya lo abrí una vez. ¡Oh, aquí, 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 aquí! ¡Oh, contra el avión, contra el avión! ¡Al bombardero! ¡Me voy a perseguir! ¡Órale! Esto se está poniendo pro, ¿eh? ¿Le pueden disparar? ¿Le pueden disparar? ¡Al bombardero, al bombardero! ¡Sí, claro! ¡Al bombardero! Estoy dando huequito. Está haciendo acción evasiva, pero no está funcionando. A ver, no te pongas abajo del que nos tira una bomba. Nos tira una bombarda. ¡Oh, no veo nada! No sé qué está pasando. ¡Ah, qué maniobras estás haciendo! Está funcionando, está funcionando. ¡Ahí está! ¡Cayó, cayó! ¡Cayó, cayó! ¡Hay otro, hay otro, hay otro, hay otro! ¿Dónde? No lo veo. ¡Ahí ergué! ¡Atrás de nosotros! ¡Es un jet, es un jet, es un jet! ¿Va a poner el freno? ¿Tiene freno? Sí, tiene freno del avión. Puedes apagar el motor para hacer acción evasiva. ¡Viene abajo, viene abajo! Motor apagado para quedar atrás de él. Eso, eso, eso. Exacto, exacto. Estoy recargando, estoy recargando. ¡Más abajo, más abajo, más abajo! ¡Belísimo, dijo! ¡Ay, que abajo nos atas! ¡No, no, 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 no! ¡Hay dos aviones más! Sí, hay un millón de aviones, ok. ¡Pelea de perros, pelea de perros aéreos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! ¡Hay uno, hay bombardero, hay bombardero, hay bombardero! ¡Piom, piom, 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 piom! ¡De frente no les puedo hacer daño! ¡Ahí viene uno! ¡No! ¡Oye, hay que agarrar este punto! ¡Hay que agarrar este punto! ¡Ya nos lo quitaron! Ok, ahorita me aviento. Hay que brincar, hay que brincar. A las tres brincamos, ok. Pero ponte sobre el punto primero. Sí, 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 ok. ¡Ah, no puedo manejar! ¡Ah, les estoy de cabeza! Yo también. Ya brinqué, ya brinqué, ya brinqué, ya brinqué, ya brinqué. Ahorita brinqué. Caí en el techo como todo un... ¡Hops! Ya lo tenemos. Ya brinqué, ya brinqué. ¿Dónde estás, Plincio? Hay uno atrás del rover. Arriba del techo. Te apuesto a que me cae el gatito en tres segundos. Vas a ver. Voy a caer contigo, voy a caer contigo, voy a caer contigo. Aquí estoy. ¿Cuánto cae bien el gatito, eh? Cuidado que el gatito lo gusta. Hay uno atrás. Ah, no. No es cierto, no es cierto. ¡Ah, el gatito está en el otro techo enfrente! ¡Lo tengo avistado, lo tengo avistado! Y está girando, ¿verdad? Está dando la vuelta por atrás. Sí, 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 sí. Hay uno atrás, hay uno atrás, hay uno atrás. El bebito fifiurrosa está atrás. Te va a subir. Están subiendo. El gatito está. Están en nuestro techo, ya, Plech. Le di al gatito, le di al gatito. ¡Ah! Y el rosita fifiurrosa. Te digo, están aquí, están aquí, están aquí. Estoy corriendo, Wilco-chan. Está atrás de ti el bebito fifiurrosa. ¡Eso, eso, eso, eso! Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Hay que subir otra vez. Cuidado que el gatito... ¡No, no, no! ¡No se acabó! Me quedé con seis de vida, joven. ¡Uy! Elimina uno, elimina uno. Me quedé con seis de vida, joven. Espérate, quédate ahí, quédate ahí, que no te disparen. Es que el gatito en cualquier momento me snipea. Sí, ¿verdad? Están stream snipeando. A ver. ¡Sí, ahí viene atrás el gatito! ¡Viene atrás el gatito! ¿Dónde está? ¡Ah, ya lo vi! ¡Adiós, gatito! ¡Eso! ¡Ale! ¡Por sniper! ¡Por sniper! ¡Viene uno en la moto, en la moto, en la moto! ¡Ah! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡No, vienen dos aviones! ¡Le di la cabezota! ¡Uy! ¡No! ¡Tengo veinte de vida! ¡Tengo veinte de vida! ¡Ah! No estoy en nada de valer. ¡Dale, dale, dale! ¡Es que ya no tengo alas! ¡Hay uno aquí! ¡Están aquí! ¡Están en el pecho! Para eso traes el arma secundaria. Me eliminaron, Wilquito. Me eliminaron. ¡No! Me eliminaron. ¡No, están aquí! ¡No! ¡Están aquí! ¡He sido eliminado! ¡Se acabaron las balas! ¡Vamos ganando! ¡Vamos ganando por bastante chat! ¡Vamos bien! ¡Estoy en la base! ¡Saludos a todos! ¡Me gustó el avión! ¡Muchas gracias a todos los que están en el chat! ¡Por estarnos bien! A ver, ¿dónde estás? ¡Aquí! ¡Suéltame, Homer! ¡Suéltame, Homer! ¿Es el de aquí? ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bienvenido al escuadrón más pro del mundo! ¡Ok, vamos! ¡A la A! ¡Vamos por la B! ¡A la A! ¡Es que no sé! ¡Por qué ahí sale que la B es roja, pero es la A! ¡Sí, exacto, exacto! ¡No sé, no sé, no sé! ¡Está roto! ¡Ah, es que creo que está roto! ¡Ajá, exacto! ¡La A es la B y la B es la A y no sé qué! ¡El escuadrón Fiu-Fiu! ¡Vamos! ¡Ok, vamos, vamos! ¡Suéltame el mejor piloto del mundo! ¡Está bueno este juego! ¡A poco no! ¡A poco no se está roto! ¡Sí, híjole! ¡No! ¡Vamos a tener que ir a la C, amigos! ¡¿Por qué no?! ¡Ah, ok! ¿Ya es nuestro? ¡A la C, a la C! ¡Ah, ahí, ahí! ¡A la C, a la C, a la C! ¡Waah! ¡Bájense, bájense! ¡Ya, ya, ya! ¡Uy, está lleno de amigos! ¡Elimina uno! ¡Elimina otro! ¡Oh, my God! ¡Me siento como Rambo, eh! ¡Me siento potental! ¡Me siento potental! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, bebito, Fiu-Fiu! ¡Hay uno atrás del Homer! ¡Tienes del Homer! ¡Ahí está! ¡Ya, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue! ¡Voy a usar el arma! ¡Voy a usar el arma! ¿Qué arma? ¡Ah! ¿Tienes que pagar cada vez que la quieres o cómo es? ¡Sí! ¡Atrás! ¡El de la moto, el de la moto! ¡Uy, ya fue! ¡Pobrecito! ¡Ya fue, ya fue, ya fue, ya fue, ya fue! ¡Frente, frente, frente, frente! ¡Oh, my God! ¡Ese hombre está esquivando las manos! ¡El helicóptero, el helicóptero! ¡Hay acción en cada momento en este juego! ¿Qué onda? ¡Sí, eh! ¡Si están viendo esto y llegaron desde el principio! ¡Ya fue! ¡Uy, recuerden usar el código Wilco100K! Wilco100K les va a dar 100 moneditas, 100 mil moneditas. ¡Ahí viene un camión, viene un camión, viene un camión! ¡Pechito, no interrumpas el sponsor! Disculpa. ¡Oh, están arriba, están en el techo! Ya eliminé a uno. Ok, eliminé a otro. ¡Oh, my God! Este, este rifle, la verdad, se siente como una desventaja, ¿eh? O sea, para los demás, está demasiado poderoso esto. ¿Sí? El rifle que tengo es una locura, es el más caro de todos y... ¡Cuál es este! ¡Se puso crazy contra mí! Sí se ve, sí se ve, se ve pro. Es térmico. Ok. ¡Hombre! Ahí vienen más, ahí vienen más. ¡Pechito! ¡Vieron avión, vieron avión! Este es el último juego, así que hay que... Hay que rifarnos y ganarlo, por favor. Voy a dar todo de mí, Wilco. No quiero ser humillado. ¡Antes de que nos pudiera bombardear, lo destruimos! ¡Tengo 14 de vida! ¡Corre, corre, 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 corre! ¿Dónde estás, Pechito? Venga, 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 venga. Estoy en la torreta esa. Ok, ok, ok. Te voy a cubrir, eh... ¡Oh, my God! ¡Le está cayendo uno! ¡Le está cayendo uno al cielo! ¡Ya lo vi! ¡Uy! Lo eliminé, creo. Listo, listo. Eliminado, eliminadito, eliminadillo. Ok. Tengo, tengo... ¡Cálleno atrás! ¡No hay uno atrás de nosotros! ¡El Rosita Fifiu! Sí, sí, sí. Tengo un equipo de... Murió, 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 murió el Rosita Fifiu. ¿Para dónde nos movamos? ¿Qué? ¿Para dónde nos movamos? Tenemos un equipo de guaruras. ¡Ahí vienen aviones! ¡Vienen aviones! ¡Guáralen! ¿Qué es eso? ¿Es un trineo de Santa Claus? No sé, pero no tengo vida. ¡Oh, my God! No tengo vida ya. ¡No, me están matando, me están matando! ¡No, no, no! ¡Cinco de vida, no! ¡No, el gatito me stream snipeó! ¡Odio al gatito! Sí, sí, sí. El gatito, el gatito Fifiu es medio... Medio stream snipe. ...ofortunista, digamos, de esa manera. ¿Sigues vivo, Pichin? No, o sea, justo sí. Y luego me preguntaste y pues ya no. Ok, vente con el avión. Seguen los aviones. Voy, voy, voy. Estoy listo, Min. Solo queda un espacio. ¡Corre, corre, corre, corre! Ahí está. ¡Ya estoy! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Quedan cinco minutos. Aquí es donde me gusta estar. Estamos a nada de ganar, eh. A la C, vamos a la C, vamos a la C. Creo que ya ganamos esto. No, hombre, ya. Yo creo que de aquí a que llegamos ya ganamos. A ver. Hay que tirarnos. Ya tal vez podemos hacer el último brinco heroico ahí. Sí, 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 sí. Vamos, vamos aquí. Brinca y luego lo abres. Sí. ¡Abrí, abrí, abrí! ¡No, estoy trabado! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eliminaditos! Queda uno, queda uno ahí. ¡Eliminadito! ¡Victoria! Vamos a agarrar la C. ¡Victoria, victoria! Sí la agarramos. En mi corazón la agarramos. ¡Eh! ¡Lechitos, estamos ahí! ¡Tengo la mayor cantidad de kills, Wilco! ¡Oh, what! ¿Cómo tienes las mayores? ¡Eliminé a 24! ¡Yo 24! ¡Yo 26! ¡Yo 26! ¡Y me mataron 5 veces! ¡Fui el MVP! Ya voy a cerrarlo. ¿Voy a cerrarlo? ¿Sabe? ¡Plechito, muchas gracias por haber jugado conmigo! ¡Estuvo muy divertido! ¡Gracias, Wilco! ¡Ojalá podamos repetir esto en el futuro! La verdad. Espero que les haya gustado este juego. Estuvo bueno. Estuvo bueno. Al chat y a ti, Plechito. Yo me la pasé muy bien. Yo me la pasé muy bien. ¡Qué bueno! Te voy a colgar tantito. Voy a hablar con el chat. Sí, está bien, está bien, sí. Disfruta. Yo voy a ver qué desayuno. A la una de la tarde. Muy bien. Ok, Plechito. ¡Bye! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós, amiguitos! Bye, bye. Ok, chat. Espero que se hayan divertido tanto como yo. Estuvo pro eso. Oh, my God. Se me cerró. Se me cerró. Se me cerró la vida. Sigan aquí. Ok. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, chat. Gastamos una cantidad crazy de Robux en este juego. Luego jugamos con el Pechito, la verdad. Este stream se supone que iba a durar menos, pero estaba demasiado entretenido que quería seguir jugando y hubiera seguido jugando si no es porque tengo un buen de hambre y tengo cosas que hacer porque voy a salir de viaje pronto y tengo que dejar cosas listas. Si no, me quedaría aquí jugando. El siguiente fin de semana probablemente no haya directo porque no voy a estar. Les digo, me voy a ir de viaje, pero dentro de dos semanas o cuando regrese, quiero seguir haciendo streams. Lo disfruto muchísimo. Muchas gracias a todos los que estuvieron aquí. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Espero que se hayan pasado tan bien como yo me la pasé. Espero que tengan un domingo más a gusto que Agustín. Recuerden que pueden jugar el juego con enlace en la descripción, con enlace en los comentarios. Pueden usar el código WILCO100K para tener 100,000 moneditas gratis que cuestan Robux. Pueden comprar armas super pros. Y nada más, nada más, chat. Muchísimas gracias a todos por sus super chats, por estar aquí, por apoyarme. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Nos vemos, chat. Nos vemos. Espero que lo hayan disfrutado. Pueden ver un video de Rana aquí. Pueden ver otro video de Rana acá. Y nos vemos. Gracias. Bye.